Nos vamos entonces, señoras y señores, y continuamos. Ahora sí, continuamos con la hora de la verdad. Nos vamos a las acciones nuevamente, continuamos entonces con el compromiso. Ahora sí, Efraín Ureña con guantes rojos en la esquina roja. Mientras tanto, Jorge Moreno en la esquina azul con guantes blancos. Y lo mueve Efraín Ureña con la zurda y castigándolo con ese ganchito por encima del jab de Moreno. En una o dos oportunidades, el gancho que queda de largo por parte de Efraín Ureña, que intenta castigar con su mano fuerte con la izquierda. En una o dos oportunidades, bien por Efraín, que se viene al frente tirando golpes con pasos laterales y moviendo la cabeza para no ser blanco fácil del enemigo. Buscando en una o dos oportunidades, abajo y arriba, castigando. Ahora parte entonces de Moreno que vuelve a tirar ese golpe ahí, peligroso porque descuida por completo su guardia, ¿verdad? Mientras Efraín castiga abajo, arriba, intenta castigar en una o dos oportunidades. Vuelve con la izquierda, con la derecha, lo está castigando, lo tiene minado en la parte hepática. Otra vez el ojo para el cut, al rostro que entraba limpio. Chabel a la derecha, lo está castigando, le está dando y no consejos a Efraín Ureña. En dos oportunidades vuelve a castigar, abajo, arriba. Una o dos oportunidades, castiga, se están dando metralla los dos. En una o dos, intenta el intercambio de golpes que sigue Efraín llevando la mejor parte hasta el momento. Y creo que es el ritmo de combate que le sirve a Efraín Ureña si tiene bomba para terminarlo. Porque ya le veo el pómulo castigado también a Efraín. Sí, en el caso de Moreno que tenía más tamaño y más distancia en los brazos, no los aprovechó. Empezó muy bien con el jab y cae en el juego de Efraín. Efraín es un hombre muy fuerte en corta distancia con los uppercuts y los cruzados. Y muy rápido también. Aparte de lo rápido, lo fuerte que los mete. Entonces creo que esto no le conviene al boxeador nicaragüense. Se mueve entonces Ureña en dos oportunidades haciendo lo suyo. Castigando otra vez en una o dos oportunidades ahí. Y Efraín está arrinconándolo para meter su poderosa zurda. Abajo, arriba, se mueve en una o dos oportunidades castigando. Y moviéndose Efraín, pero ya le veo su pómulo derecho castigado. Al uno, dos, ahí golpes fuertes por parte de Efraín. La izquierda en una o dos oportunidades. Seguida el uppercut lo está castigando. Qué bonito, lo bonito. Se ve bien lo que estamos viendo por parte de Efraín Ureña hasta el momento. Un round complicado. Vamos entonces señores a las acciones del segundo salto. Ojo que algo sucedió por ahí. Vamos. Ahí vemos al macho que intenta castigar con la izquierda. Sí, Efraín tiene que volver otra vez a encerrarlo para que pueda utilizar el poder en corta distancia. Cada vez que ejecuta los golpes con la mano de atrás le hace daño al nicaragüense. Totalmente de acuerdo en las acciones por parte de Efraín Ureña que se viene al frente castigando. Excelente uppercut. Sí. Uf, se mueve ahí con la cabeza haciendo pasitos laterales y saliéndose sigilosamente del peligro. Intenta nuevamente se viene al frente a esa pelea en los neumáticos, en las llantas. A cortas distancias. Brutal para Efraín Ureña. Que castiga muy fuerte la zona hepática. Ahí luego a mí. Sí, ese cruzado de derecha que hace Efraín. Todos han entrado, ninguno ha fallado, pero siento que le falta ese uppercut abajo que haga daño y haga efecto para que el combate se acabe. Ese poder de izquierda debe aprovecharlo en el hígado para que se acabe. Utiliza muy bien el derecho, pero es el izquierdo el que debe utilizar. Sí, el que hace daño. Bien por parte de Efraín Ureña. Bien por parte de Ureña castigando. Intentando castigar, haciendo lo suyo. Debería sumarle un overhead ahí, un jab y un overhead bien fuerte con la mano de atrás para que haga daño. Sí. Abajo ahí. Ese es el golpe, el uppercut al rostro. Otra vez le repite la dosis. Ahí en esa distancia es por encima del brazo del nicaragüense. Ahí una dosis, por ahí se vuelve a castigar. Y Efraín Ureña sacando el repertorio a un minuto y que se acabe el segundo round. Bien por parte de Ureña que hace lo suyo, que hace lo propio. Me castiga y se sale. Se sale bien de las cuerdas, se sale bien del peligro Efraín Ureña. Haciendo lo suyo, haciendo lo propio Ureña. Otra vez el uno, dos. Otra vez se cierra bien la izquierda. Uno, dos oportunidades. Ahí lo tocó, lo tiene menado. Ese es el golpe. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue Ureña castigando. No creo que le aguante el ritmo Moreno. Señoras y señores, lo tiene menado Ureña. Ojo. Suena la campana. Arranca entonces el segundo, el round número tres. En este caso Efraín Ureña haciendo de las suyas. Con ese yapsito. Que inicia ahí picoteando, picoteando a su rival. Castigando Ureña en una oportunidad. Otra vez con la recta abajo al cuerpo. Directo al abdomen, a la zona hepática de su rival. Haciendo de las suyas. Bien cerradito en la guardia. Una de las cosas que siempre le critiqué a Efraín era eso. Su guardia que recibía mucho golpe. No sé si coincides conmigo. Bien la izquierda, bonita recta, directa al mentón. Sí, Andrés ha trabajado en la guardia. Mantenerla más arriba. Y es lo que ha evitado que acierte Jab el nicaragüense. Vea que él se ha dedicado a correr, a utilizar el Jab. Hasta que lo logra encerrar Efraín. Y empieza a utilizar la mano de atrás con poder. Ojo que se le viene con cintura. Moviéndose bien. Ahora sí el óperco de nuevo. Castigando, haciendo lo suyo. En dos oportunidades. Castigando nuevamente. Haciendo una, dos oportunidades. Otra vez Efraín sacando la surta. Sacando ahí el gancho de derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí lo tiene. Qué bonito lo bonito. Se viene ahí castigando Efraín Ureña. Vuelve nuevamente. Intentando conectar su golpe premium. Su golpe de poder ahí con cintura. Moviendo la cabeza. Haciéndolo bien Efraín Ureña. Mientras tanto se le desgastan las posibilidades. Las piernas a Moreno. Y ya empieza a fallar golpes. Que lo dejan al descubierto. Que lo dejan totalmente minado. Una, dos oportunidades. Bien el óperco. Conseguido de ese ganchito directo al maxilar izquierdo de Moreno. Siento Andrés que le falta un golpe. Ese punch final. Ajá. El que acabe con Moreno. Siento que le falta el remate ahí. En cada combinación cuando Efraín lo tiene en corto pueda rematarlo para terminar la combinación. Le falta un golpe de poder. Ojo que se viene. Ese óperco conseguido de ganchito de izquierda por parte del macho Ureña. Que lo hace bien. Que se mueve. Otra vez. Saliendo con pasitos laterales. Qué bonito. Qué bonito. Lo castiga. Y le cuento un cuento mi estimado Jiménez. Poco a poco le voy viendo debilidad en las piernas a Moreno. Se le empieza a desdivillar esa hora. 40 segundos. Donde tiene que poner el acelerador Efraín. Es ahora lo que tiene que golpear. Vamos el macho. Abajo, arriba. Nuevamente castiga. Una, dos, mueve. Intentando mover cintura ahí para tratar de salirse del bombardeo que le tiene el macho. De Pérez Celedón a Moreno. 29 segundos. Señoras y señores. Saque las manos Efraín. Abajo el óperco nuevamente. Se le sale peligrosamente. Una, dos oportunidades. Recibe ahora también por parte de Moreno. Se le van a ir 20 segundos. Se le empieza a mover. El round. Y empieza a irse ahora sí. La emoción de este salto, señoras y señores. Algunos segundos lo que le restan. Se va a acabar, se va a acabar. La condición física la tiene intacta, pero las piernas son las que lo están abandonando cada vez que Efraín aprieta el acelerador. Se ve un poco desencanchado. Se ve fuera como de las canchas. Continuamos entonces en las acciones hasta el momento. Vemos a Efraín Ureña intentando mover la cintura. Vemos las acciones de Efraín. Hace falta la estamina que nos tiene acostumbrados Efraín Ureña en sus guantes. El famoso macho de Pérez de León otra vez con su izquierda. Ahí la recta que ingresaba limpia. Se sale Efraín Ureña. Empieza a ganar tiempo y a ganar aire Moreno con ese movimiento en el encordado. Tratando de pasar la zona fronteriza, el Ecuador del compromiso. Efraín ahora solamente le está apostando a estar muy cerca para hacer una combinación de golpes. Hasta el momento no representa ya peligro Jorge Moreno para Efraín Ureña. Que lo único que ha hecho ha sido correrse. Ahí es donde lo ocupa. En la corta distancia y empieza a castigar Ureña. ¡Oh! ¡Qué bonito ese óper! Se lo repite la dosis. En una, dos oportunidades. Le vuelve a castigar. Ahí. Ahí es donde lo tiene que tener Ureña. Tiene que meter el acelerador en esa parte. Otra vez el uno, dos. Vuelve Efraín Ureña. Castiga de nuevo. Se mueve bien los pasitos laterales antes de mover los golpes. La combinación es perfecta por parte de Ureña. Uno, dos, tres, cuatro. Se mueve al ritmo de las cuerdas. Haciendo lo propio Efraín Ureña. Se mueve nuevamente. Ya está recibiendo castigos. Ya. Bueno. Qué bonito el óper con directo. No, no fue óper con. Fue de golpe arriba. Ya está cansado. El boxeador Moreno está cansado. No va a seguir. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó para Efraín Ureña. Todos, señoras y señores. Bueno, Andrés, no había mucho que escribir en esta historia. La crónica de una muerte anunciada. Cada vez que estuvo cerca Efraín anotó los golpes. Igual me quedó debiendo el golpe de poder. Bueno, con el golpe de poder hizo lo suyo, ¿verdad? Sí, vino el rival. Le dio cualquier cantidad de golpes. Pero yo esperaba el clásico golpe noqueador de Efraín. Abajo o arriba. Sí. Por nocaut. Por nocaut. Ahí lo tenemos. Efraín Ureña Solís. El orgullo de Pérez de León, Efraín Ureña. Merecida victoria para Efraín. Bueno, una gran pelea de Efraín, Andrés. Me dejó mucha alegría.